Hola, Day, bien y bienvenidos a Federación. La verdad que es un honor estar siendo entrevistado por nuestra Reina Nacional del Lago 2014. Felices de que estén aquí con nosotros. Estamos volviendo a ver después de la fiesta del lago, que fue en enero. Así es. En el mes de enero hicimos la 32ª edición de la fiesta nacional con importantes números artísticos, con una movida deportiva interesante y con un verano de playas increíbles. La verdad es que fue un verano muy lindo, no solamente por lo que se desarrolló en la ciudad, sino también por la cantidad de turistas que eligieron las playas de Federación. ¿Y las expectativas de ahora para esta nueva temporada? Las expectativas son excelentes. Fíjate que empezamos el otoño con este fin de semana largo del 24 y feriado Puente y este movimiento que de verdad nos sigue sorprendiendo porque cada día, cada feriado largo que se presenta, el público nos acompaña. Las actividades recreativas están siempre organizadas para que cada uno pueda disfrutarlas. Y por supuesto aquí en Terma con cada vez más servicios, con más comodidades. Ahora ya pronto a inaugurar nuevos cuerpos de sanitarios y vestuarios. Pero también en poquito tiempo más se viene todo lo que es la inauguración del parque acuático que ya con la antesala de la pileta de olas advertimos el éxito que va a tener este nuevo espacio de casi 10 hectáreas que van a estar absolutamente parquizadas y con toboganes, río lento y piscinas de diferentes temperaturas que son el gran atractivo de toda la familia. Y justamente la pileta de olas que fue un atractivo bastante importante de las termas este verano ¿es de agua fría? ¿Qué pasaría ahora en esta temporada que se viene? Bueno, en realidad la pileta de olas estuvo habilitada todo el año por supuesto que en verano es la piscina que menos temperatura tiene y en invierno también pero de todas maneras por ser una pileta súper recreativa en invierno se le da prioridad a levantar un poquito la temperatura y la temperatura llega en pleno invierno hasta 28 o hasta 32 grados dependiendo de la temperatura ambiente y sigue siendo un atractivo también porque se conduce el agua del sector pasivo se filtra, se recicla y no pierde más que 3 o 4 grados y así se puede disfrutar muy bien igual de esta pileta ¿Hay algo planeado ya para el tema de la inauguración del parque acuático? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo van a lanzarlo? Bueno, la fecha de entrega de la obra está prevista para fines de abril y realmente estamos a la expectativa para ver si esta inauguración se puede dar en vacaciones de julio sabiendo que es, digamos, uno de los lugares privilegiados para pasar la temporada de frío sabiendo que el clima siempre es muy benigno en nuestra ciudad y que además hay un sinnúmero de actividades recreativas que la gente pueda disfrutar más allá de lo que es termas Para este fin de semana me venías diciendo de la cantidad de gente que había venido ¿De dónde viene la mayoría? ¿De qué provincia? ¿La mayoría de gente que asiste acá a la Federación? Bueno, en fines de semanas largos aproximadamente el 75-80% viene de Capital y Gran Buenos Aires El resto del porcentaje se divide entre lo que es turistas provenientes de República Oriental del Uruguay de Santa Fe, de Corrientes, de Misiones o sea, todo lo que es la zona litoral también importante público de la zona de Santa Fe y Rosario es decir, aproximadamente un 30% se distribuye entre las provincias vecinas Bueno, Graciela, acá nos quedamos disfrutando un ratito más entonces de las termas de este hermoso lugar muchísimas gracias por tu tiempo Bueno, los invitamos a recorrer un poquito las instalaciones para que quien esté viendo el programa pueda tomar, digamos imágenes de la dimensión de este parque de cómo luce el verde y de cómo la gente que nos visita disfruta ya sea del descanso o de los juegos